Hola, soy Julio Enciso. No es fácil resumir en unos minutos lo que viví en estos años. Pero no quiero irme sin expresar unas palabras de agradecimiento a todos los que hacen que mis sueños se estén haciendo realidad. Con 13 años llegué a este club con las ganas de hacer lo que más me gusta, jugar al judío. Con el sueño de poder ser un jugador reconocido, poder ganar títulos con mi club y poder vestir los colores de la selección. Con el sueño de poder brindarle bienestar a mi familia, poder cuidarlos, protegerlos, como siempre lo hicieron conmigo. Con la ilusión de poder comprarles la casa propia que siempre anhelábamos tener. No fue fácil, pero desde mi primer día de entrenamiento en las formativas puse el máximo empeño para dar mi mejor versión en cada partido, para ayudar al equipo para ganar cada batalla. Y así con sacrificio y dedicación se fueron dando las cosas. Fui sumando goles, asistencias, victorias, campeonatos. Y un día un entrenador de primera me dice que esté atento, que voy a recibir un llamado que me va a cambiar la vida. Era la oportunidad de jugar con mi ídolos, con esos jugadores por los que de niño me pintaba la cara y me sentaba frente a la tele para verlo jugar con mi unidad. Había llegado el momento de multiplicar esfuerzos, de demostrar realmente para qué había venido, de ganarme un lugar en el club más ganador del siglo. Ingresa el debutante, camiseta número 33, el chico de 15 años, Julio El Chizo. Con 15 años, debuté en primera. El chico todavía va a crecer. Mis padres mirando desde la grada. El aplauso para el número 33. El público aplaudiendo mi ingreso a la cancha. Y yo con la mente puesta en hacer lo que más me gusta. Luego llegaron los goles. Llegó mi debut internacional. Luego que alguna vez fue un sueño, ya se estaba convirtiendo en realidad. Llegó mi primer título con el Club Libertad. Y mi convocatoria a la Selección Nacional. Jamás voy a olvidar el partido en el que me convertí en figura muy cerca del lugar donde me tocó nacer. Pero mientras más grandes son los sueños, más difícil se pone el camino. Hay golpes que duelen más por dentro que por fuera. Pero no hay nada que me pueda quebrar los sueños que me motivaron desde un principio. No hay nada que no se pueda esquivar con la calidad de compañeros que me tocó tener. Con el cariño, afecto y cuidado que tuvo cada miembro de esta institución conmigo. A las cocineras, a los fisioterapeutas y médicos, a los psicólogos, al plantel administrativo, al cuerpo técnico, compañeros. Gracias a ellos puedo cumplir mi sueño de ir transferido. No me quiero olvidar de nadie. A todos, gracias. Y por sobre todas las cosas, gracias a Dios por todas las bendiciones que me da. Jamás se desanimen. Si caen, levántense más fuertes. Disfruten de cada momento. Y no se cansen de soñar. Porque los sueños están para cumplirse. Hasta pronto familia Gumarela. Gracias por todo Club Libertad. Gracias por ver el video.